¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de aquí su servidora Gritona, aquí andamos en la recepción de los pescados, vamos a ver que tal nos pasa, que Dios vaya muy bien, ojalá que lo vaya bien, que Dios nos quiera dar, todo es bienvenido, andamos con esperanza que va a ganar bastante pescado, el pez pescado, el pez pescado, no se como lo conocen, que es el que muestra mi hijo, vamos a ver, hay que ver todo, se tira a tu cuisita, para que el pez pescado, no se me desgalara el pez, lo veamos, quedamos con la garrita, que Dios se me desgalara el pez, me acabe, me acabe, veamos, bienvenidos, venimos, 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 abajados, venimos, venimos. miren todas las chimberas que agarró miren esto si es pesca miren ah como no puedo miren miren esta es grande le cayó una miren todas las que agarró miren miren la está echando miren ah si esa era el lujo de chimbera si ahi esta el amigo miren pescan los dos hermanos para el marito si buscan en youtube como pescan los dos hermanos vamos a ver amigos vamos a ver nosotros falta que agarramos nosotros jajaja pero que andamos siempre nos gusta si vimos si las agarramos en la taraza que vamos a tirar si 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 Se ven en los pescados. Ahí vienen. Ni las toquemos. Anda bien a risca las chimberas amigos. Ahí vienen los pescados. A ver, a ver qué vienen esas rayas. ¡Vienen amigos! Mira, menos una, agarramos. ¡Uno, tres! ¡Miren! 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 ¡No puede! ¡Briselga! ¡Aquí ya no va con la galera! ¡Miren! ¡Es pesca y diversión! ¡De diversión y pesca! ¡Es pesca! ¡Aquí ya estamos! ¡Aquí ya estamos! ¡Siempre! ¡Con toda la actitud! ¡Y aquí los encontramos con los amigos! ¡Por ahí está Bristelga! ¡Jajaja! ¡Mira los amigos! ¡Aquí ya ! ¡Mira los amigos! ¡A ver si las agarra! ¡Para que las agarre! a ver si las agarro agarro no las agarro anda bien arisca la chimbera lo que la vimos escondimos escondimos las chimberas la vio el amigo miren si las agarro si el amigo agarro los pescados a ver si tienen ese traslaya la vio miren a ver si las agarro si esta bien arisca si esta bien arisca ahi viene una miren pero esta grande miren 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 como se mira miren 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 esta si esta grande miren esta si esta grande miren 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 ojalá que venga llena de pescado la atarraya que va a tirar miren 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 a ver si vienen vienen no vienen no vienen no vienen no vienen no vienen ¡Gracias!